Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más y principalmente en esta sección que les gusta muchísimo a mis muchachones que están dejando crecer el cabello esta sección que se llama como tener el cabello largo y es que me han estado mandando muchas preguntas a mi instagram que si no me sigues no se que estas esperando para mas consejos y contenido sobre esto que a ti te gusta en este canal ahí en mi instagram tienes muchisimo muchisimo mas y seguimos siempre en contacto porque me puedes estar mandando tus preguntas y comentarios a través de mi instagram y las preguntas que me han mandado muchisimo es de como deben iniciar a dejar crecer su cabello yo creia que era algo obvio el primer paso del proceso de dejar crecer el cabello pero al ver que era una pregunta muy recurrente tanto aqui en mi canal de youtube como en mi instagram decidí hacerles este video tratando sobre como tener el cabello largo principalmente el tema de como dejar crecer el cabello la pregunta numero uno y creo que la mas recurrente que siempre me han hecho es para dejarme crecer el cabello debo raparme y la respuesta es no para tener el cabello largo solamente es cuestión de dejarlo crecer incluso yo en estos momentos podría iniciar a dejar crecer mi cabello sin hacer un corte necesario para dejarlo crecer no hay una preparación, no hay un corte en especifico que diga este corte es para dejar crecer el cabello no, simple y sencillamente así como lo tengo lo puedo dejar crecer el cabello conforme va creciendo va a ir tomando poco a poco forma y peso por lo que caerá de forma natural sin necesidad de hacer algún cambio otra pregunta que me hacen tambien muchísimo es cuando mi cabello ya este mas largo debo de cortar mas la parte de arriba que la parte de abajo y los lados para que todo este en la misma forma y la respuesta es no por naturaleza la parte de arriba de tu cabello siempre va a ser mas larga que la parte de abajo ya que debe tener unos cuantos centímetros de mas para poder tener la caida a diferencia de la parte de abajo que tiene su caida de forma natural sin tener que hacer ninguna curva en la parte de arriba digamos esta es mi parte de arriba del cabello esta es mi parte de abajo del cabello pues la parte de arriba debe de tener una caída y llegar hasta la parte de abajo por así decirlo desde acá arriba entonces todo esto va a ser mas largo que lo que esta aquí simple y sencillamente que tiene que caer así eso tiene que caer desde acá arriba por eso durante tu proceso de crecimiento siempre vas a ver mas larga la parte de arriba que la parte de abajo además que normalmente un corte como tradicional que todos utilizamos solemos tener la parte de arriba de nuestro cabello mas larga que la parte de abajo por lo que esta zona de la parte de arriba lleva una cierta ventaja a diferencia de la parte de abajo por lo que es prácticamente imposible que tenga el mismo largo aunque lleven el mismo tiempo de crecimiento el primer paso para tener tu cabello largo es dejarlo crecer no hay necesidad de hacer un corte previo para iniciar el proceso no existe un corte de cabello en especifico que debas de hacerlo ni tampoco un corte especifico que te diga que te va a garantizar tenerlo mas largo ni tampoco hay un estilo que se deba de seguir para tener los mejores resultados o que el cabello crezca parejo o que crezca mas rápido podrías iniciar justo en este momento como se encuentra tu cabello sin necesidad de absolutamente nada lo que si debes de hacer es no hacer un corte de cabello en los próximos 4 meses para dejar crecer tu cabello porque si haces algún corte en estos momentos estarías retrasando el proceso de crecimiento y tardarías mucho mas tiempo en tenerlo largo a los 4 meses nuestro cabello ya creció lo suficiente como para poder ir dándole el primer estilo o despunte e ir dándole un poco la forma que deseamos tener nuestro cabello en el futuro durante estos primeros 4 meses vas a sentir que tu cabello te esta creciendo para todas partes sin ninguna forma y de seguro vas a pensar que todo es culpa de la forma o el estilo de corte de cabello que tenias previamente al momento de dejarlo crecer pero no lo es simplemente es un proceso natural que todos vivimos otro punto muy importante al momento que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello es darle los cuidados básicos y necesarios con esto me refiero al tipo de shampoo que utilizas el acondicionador y quizás algún tratamiento mas para acelerar el proceso de crecimiento que crezca mas brilloso mas sedoso suave manejable y todo eso al momento que queremos y dejamos crecer nuestro cabello porque todos queremos tener el mejor cabello y no queremos que se vea como un estropajo bastante usado fíjate muy bien en los ingredientes del shampoo que estas utilizando y si pueden acelerar el proceso de crecimiento de tu cabello mucho mejor otra duda que me han puesto muchísimo en los comentarios de mis videos es al momento de dejarme crecer el cabello debo de dejar mis patillas largas o recortarlas la respuesta es no debes dejarlas largas si eres alguien con barba lo mas seguro que te recortaste las patillas al momento de que te arreglas la barba y si eres alguien sin barba dile a tu barbero o estilista que te recorte las patillas de forma natural al cuarto mes que vayas a hacerte el primer despunte lo mas seguro es que tu patilla ya este mas larga es muy importante hacer un recorte en este momento o si desde antes tu ya sentias que tu patilla estaba muy larga podrias hacer un recorte con una maquina para afeitar sin ningun problema y pues bueno muchachon eso ha sido todo por el video del dia de hoy hoy fue un video un poco mas entrando a los primeros pasos del momento y la decisión de dejarse crecer el cabello la verdad yo creia que era algo un poco obvio que no necesitabas tener el cabello de alguna forma de un estilo pero me di cuenta que fueron muchas las dudas que ustedes tenían respecto al primer paso y proceso de dejarse crecer el cabello por lo tanto decidí hacer este video para aclararles un poco estas dudas que son muy repetitivas estas dudas que me han dejado mucho en mi instagram que me han dejado mucho aquí en los comentarios por eso decidí aclararles un poco esta parte no hay necesidad de hacer un corte en especifico no hay necesidad de raparse no hay necesidad de hacer absolutamente nada al momento de dejarse crecer el cabello como te digo lo mas importante en los primeros meses y durante todo el proceso de crecimiento pero mas los primeros meses es cuidar el shampoo que estas utilizando los productos que estas aplicando en tu cabello para poder obtener los mejores resultados y que tu cabello vaya creciendo saludable y vaya creciendo sano brilloso sedoso porque ese cabello que tu empiezas ahorita ese cabello que esta aqui con el paso del tiempo a los 4 meses podria estar un poco ya viejo maltratado entonces es muy importante cuidarlo desde el inicio para poder obtener un mejor cabello largo ya sabes muchachón que aqui abajo en los comentarios me puedes dejar todas tus dudas todos tus comentarios todo lo que tu quieras saber mas sobre el cabello largo si tienes dudas de las primeras etapas de los primeros momentos de dejarse crecer el cabello dejamelos aqui abajo en los comentarios para yo poder saber que tienen dudas respecto a eso y poder traerles un video aclarando sobre los primeros pasos o si en algún momento de la etapa que se estan enfrentando en estos momentos ustedes sienten que tienen dudas o que no saben que hacer dejenlo todo a cabo en los comentarios y yo proximamente en un video se los estare haciendo en esta seccion de como tener el cabello largo tambien me pueden encontrar en mi instagram que si no me sigues ve y sigueme en este momento porque hay siempre en mis fotografias en los comentarios de mis fotografias yo les estoy respondiendo todas sus dudas y tambien ustedes pueden seguirme para ver y no perderse ninguna de mis instagram stories que siempre estoy en constante contacto con ustedes y les voy contando secretos, tips y recomendaciones de algunos productos que podrían estar ustedes utilizando que les van a ayudar muchisimo para su cabello recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy preparando y la campanita muchachon de hueso colorado quiere ser parte de ese ejercito asi que activa esa campanita en este momento para que siempre estes centrado en un momento exacto que yo suba un nuevo video recuerda el like para yo saber que te gusta esta seccion de como tener cabello largo y poder ayudarte a tener esa melena de leon que todos queremos tener y que en paz descanse la mía recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el proximo video good luck y nos vemos